mis amigos quiero presentarles al salvador del mundo esta hermosa persona que se preocupa por el futuro de la humanidad esta persona que le preocupa el futuro del planeta y con su potente intelecto y obviamente con su potente billetera que ya está comenzando a repartirla en el mundo quiere salvar a la humanidad del cambio cromático y de la cantidad de gente que hay en el planeta vamos vamos a entrar que es una belleza hermosura escuchemos las palabras de este genio de mentir en greenland y qué 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 mis amigos y este es jorjitos oros que se preocupa por el futuro de la humanidad ya tiene prácticamente los dos pies por delante pero él va a repartir su fortuna a todas las personas del mundo que lo necesitan lo va a hacer obviamente que no pero hay muchos ilusos que le aplauden a este tipo que pertenece y que se reúne a cada rato en el foro económico y esas cosas qué maravilla estos magnates piden que se te acaben tus libertades pero ellos lo tienen todo lo único que no han podido comprar con toda su fortuna es la vida eterna me pregunto si le estarán dando no sé cápsulas de mercurio porque eso lo que utilizan también los los reyes los monarcas por allá en las chinas este este es el salvador del mundo ya ya lo vieron ya escucharon su potente discurso chau chau chau